Engolo Kanté es un crack y como cada crack tiene una historia, una historia llena de superación que le forjó su carácter y lo puso a prueba. Pero no solo fue carácter, sino también su talento, un talento que lo ha llevado a ser de los mejores centrocampistas del mundo y a coronarse campeón con Francia en Rusia 2018. Kanté nació en Geranimus el 29 de marzo de 1991 en un barrio perteneciente a la periferia de París. De niño se distinguía su calidad técnica con el balón. Su primer club fue el partido. A los seis años era capaz de jugar al fútbol por horas, de acuerdo con el responsable del equipo Cyril Martin. Sin embargo, el niño debía doblar esfuerzos para mantener el barco a flote. A los siete años, Kanté debía recorrer las calles parisinas para recoger basura, reciclarla y de esa forma contribuir a la economía familiar. Tras hacer esto prácticamente todos los días, se le formó una tremenda condición física que ahora usa para recorrer todo el medio campo con el Chelsea. Sin embargo, la situación empeoró cuando su padre falleció, cuando el francés tenía solo 11 años. Esto no hizo solo más que fortalecer su carácter y su resiliencia. El actual mediocampista del Chelsea no retrocedió ni un paso. Por el contrario, a los 11 años fue reclutado por el sucrenses. Los padres, conscientes del talento del parisino, decidieron otorgarle una mayor carga de trabajo para desarrollar al máximo ese virtuosismo. Según el entrenador, Piotr Wojtna observaba en Kanté un niño trabajador. Incluso comentó que a la edad de 12 lo ponía a jugar con los de 14. Sin embargo, Kanté tendría que ser paciente y usar todo el carácter que le había forjado su dura y triste vida. Pues a pesar de sus extraordinarias cualidades físicas y técnicas, equipos de primera categoría como el Rams, Sochaux y Lorient rechazaron incluir a su club a Engolo debido a su metro con 69 centímetros de estatura. En lugar de caerse anímicamente, Eloy dorsal 13 de Francia optó por seguir trabajando, incluso con mayor intensidad. Si trabajaba una hora antes, ahora lo hacía dos. Si dormía ocho horas... Ah, no, eso no. En 2010, el Jus Bolón se hizo de sus servicios. Por lo tanto, Kanté decidió irse de casa para emprender su primera aventura en la costa norte del país. Ahí se alojaba en un albergue y recorría en un scooter dos kilómetros diarios para llegar al entrenamiento. Ahí fue donde por fin llamó la atención de varios equipos. Finalmente, el Cain de la segunda división lo reclutó. Además, el entrenador Patriz Garande lo ubicó como volante de contención. Kanté aprovechó la posición para derrochar su talento como nunca antes lo había hecho. Ahora, no solo los ojos de Francia se enfocaron en el parisino, sino también un tal Leicester City. En aquel entonces, el director técnico del Leicester, Claudio Ranieri, acababa de ascender al club a la primera división. El objetivo era claro, no perder la categoría. Para dicha misión, el italiano pagó ocho millones de euros para incluir a N'Golo Kanté en sus filas. Los Foxes no solo se mantuvieron en la Premier League, sino que salió campeón de la temporada 2015-2016, algo que nadie venía a venir. Conscientes del posible desarme económico del club, Kanté decidió unirse a un Chelsea que no estaba en mejor forma. Había destituido a Mourinho por rozar la zona del descenso. El Chelsea pagó casi 40 millones por el francés y N'Golo Kanté se convirtió en pieza fundamental dentro del club y se inmortalizó por ser el primer jugador en ganar dos veces seguidas la Premier con dos clubes distintos. Además, fue distinguido como el mejor jugador de la temporada. Hoy Kanté es un referente en el esquema de Didier Deschamps, quien lo ha llenado de elogios al señalar que es el mejor jugador del mundo en su posición. Su trabajo y perseverancia lo convierten en un ejemplo de superación e inspiración. Así que bueno mis killers, espero y les haya gustado este video de la historia de N'Golo Kanté. También me habían pedido la de Mbappé y Messi, pero bueno, las traeré luego al canal. Si les ha gustado no olviden denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y también muchas gracias a todos por suscribirse, pues ya somos 77. Y no olviden, el objetivo es llegar a 100. Y hasta la próxima mis killers.